¡Hey! Muy buenas a todos, aquí David Lear Kill comentando una parte más en la guerra de contra Apocalipsis en el cual me atacan 7 minutos en el hielo. Tengo bastante cargadito de recursos, 21.000 de oliva, 19.000 de vidrio, 2.500 de hierro, 30.000 de carbón. Vamos a poner una fábrica de piedra a construir, reducimos un poco lo que son los recursos, tengo la comida restando, 15 los ataques aquí ya son individuales, ya cada uno que ataque, que se defienda su ataque mismo, y si no que le den, porque ya cada uno... Aquí, guerra fuerte, guerra individual. Vamos a ver mi ataque, que ni lo ha visto siquiera. Vamos, es aquí, ya se ve. Es suave, sin problema. Bueno, en verdad, es uno de los ataques más débiles, tiene 25, estos soldados no sirven para nada. Ataca a distancia, 55, 56, 74. Una oleada de estándares. Es bastante bien, 90, 90, 80 de foso, 70 de científico. ¡Madre mía! ¡El Super Comandante! Y 60 de flanco. Toma, castañas. Esto es bastante malo. Aquí hay muy poco de foso, todo cuerpo. 150 a distancia. Y no sé si defender cuerpo. 200, 300, y todo cuerpo. Pues, pues, pues... Aquí hay unos 250. Aquí hay 150 más 250, serían 400. 400, y aquí hay 300. Pues voy a defender centro. Centro, con 4 mataganes, todo cuerpo. Y listo. Creo que vienen muy poco torres blindadas. Y no se espera el que vuelve a dar fin de cuerpo. Vamos a lanzar... Tengo 1500. Vamos a poner... En este pulado. Los ataques. Y... Aquí tengo los soldados que me han dado de cuerpo. Eh... Esto vamos a poner aquí. Lo haré... Eh... Los dos. Eh... 600. Y otro 600. 1200. Y listo. Esto. 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 Y esto. Y esto. Listo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Lo tomo bien esto. Eh... Vale. Ya está esto. La defensa. Vamos. No pongo tiempo. No pongo tiempo. Ponemos castellano. Primero. Castellano. Otro sitio. Eh... Esto. Aquí no es. Aquí. Esto aquí. Esto. Aquí. Esto. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y este. Aquí. Y aquí. Y listo. Eh... Esto. La herramienta. Pongo. Pongo cero. Pongo aquí. Cuatro. 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 Y... Mmm... Fuerta. Vamos. Cuatro. Cuatro. Foso. Vamos. Cuatro. Centro. Y... Centro. Y... Y listo. Y listo. Eh... Ahora. A mirar. A ver si. Si voy a defender bien. O no. Puede ser. Que no entre. Uy. Esto. Puede ser. Que no entre. Pensa. Pero bueno. Tengo. Dos mil setecientos. De ataque. Tres mil cien. No vaya. Y... Lo malo es. Este ataque. Viene después. Horrores. Esto se defiende. Extra parte. Cuatro. Cuatro. Cuatro matacanes. Eh... Foso. Y... Eh... Foso. Cuatro matacanes. Y ya está. Este lag. Defendería yo. Aquí. Defendería. Uh. Esto es más fácil. Esto es... Esto... Estoy hablando con mi. Con mi. Con mi. Castellano. De noventa. Noventa. Treinta. Y veinte. De foso. Este. Lo defendería. Pues... Igual. Más o menos. Treinta y dos. Este podría. Defender. Incluso. El centro. Este defendería. El centro. Y... Cuatro astilleras. Y... Foso en llama. Por ejemplo. Porque como no viene con treinta y dos. Pues... Como no viene con treinta y dos. En... Almero. Pues... Puedo poner... Foso. Esto viene muy... Muy barato. O sea. Muy... Muy débil. Pondría... Almero y el centro. Y... Y eso. He defendido con victoria. Victoria. Dos mil. Mal. Muy mal. Bueno. Pero bueno. va a entrar con el más 30 el centro no aunque aunque venga súper cargado de venía 60 por ciento de flanco pero no sin y no venía sin venía sin todos es brindada muy pocas torres brindada un poco de esto pero qué aún así debería de haber defendido un flanco sabía que me podía haber salido mal aquí hay más más ataques que han salido mientras ya no estaba este misión ha defendido un flanco y el centro y ha entrado con el cero esto es el mismo el mismo el mismo Andragás este ataque ha abierto puertas porque ya veníamos a ataque este no alín ha defendido mal 4 matacanes y un de estos y 15 efectores en el patio y 5 en el muro tiene que poner más muros es importante poner más muros siempre el castellano tiene que tener mucho de muro y esto es el mismo esto igual y aquí viene otro ataque que ya le ha llegado y aquí viene otro ataque que ya le ha llegado suavecito suavecito y aquí viene muy fuerte este es el de los almero venía y vamos a ver este aquí se ve mejor Bueno, yo pienso lo mejor. Este, el próximo que llega, es con fobíes. Este como se defiende, pues serían 3 y 1. Y con un poquito de distancia, 30 de distancia y 70 de cuerpo y un lado. Por ejemplo, como yo lo defendería. Y este lo defendería, pues este es más complicado, mucho más complicado. Viene el centro bastante fuerte. Defendería con ocupación... 100% cuerpo, 4 gemas y 90-90. 4 gemas del muro y 100% cuerpo. Siempre cuando venga a distancia, a tope y a romero. Viniendo a distancia y a romero. Es importante defender 100% cuerpo y muro. Y todo muro. Y 4 gemas de muro. Para contrarrestar esto. Esto es fácil porque tiene no más que 2 gemas de cuerpo. De muro. Pero tiene 2 gemas muy fuertes. El nivel de 15 sería nivel 8. Esta zona tiene 2 gemas nivel 8. Probe. Viene muy fuerte. 2 gemas nivel 8 o más incluso. Esto viene muy fuerte. Defendería distancia. El lado y cuerpo. Arenas. Cuerpo. Este lado. Uno o dos lados. Y cuerpo. Este defendería igual. Cuerpo. Este lado. Lo que tiene menos. Cuerpo. 4 matacanes. Y... 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 Y gemas de muro. Llego. Corta este. Este. Este defendería. Uf. Esto es complicado. Este mínimo. Defiendo 2 lados. O el centro. Esto puedo defenderlo. Incluso. Viene con... 90 distancias. Y... 2000 de saqueo. Muy bien. 90 distancias. Y 27 cuerpos. Pues defendería el centro mismo. El centro. O sea. Coste. O incluso centro y lado. Puede defender como quiera. Y... Defendería pues... 70 cuerpos. Y 30 distancias. Este es muy fácil de... De... De esto. Y aparte. Los estándares. Les reduce la velocidad. A 15. Son las piezas más lentas. Después. El pozo. Este de 22. Este de 15. ¿Quién es? Este. Devastador. Lo tiene muy cerca. Y bueno. Esto por lo cual nos queda. A ver. Y ya está. Creo que este era el último. Que quedaba. Queda esto. Que es... Este es el último. Y vamos a ver los resultados. Tres. Nueva línea. Abierto puerta. 3000. 3000. Y 3000. El irsi. Las medio llamas. 1600. 600. O sea. Le han metido fuego. Oh. La oferta. ¿Y esto qué? Una oferta nueva. Oferta de pascua. Muy bien. Muy bonita. Oh. Castillo en llamas. Alin. Abierta puerta. Liba. Abierta puerta. Estamos perdiendo. Porque. Mi alianza no es que sea muy. Muy buena. Quizás metido contra una alianza mucho más fuerte. Este es una alianza de paz. Más bien. Eh. Eh. Por ejemplo. Bueno. No voy a enseñar. Pero vamos que casi todos tienen. Menos de terrible. Este si tiene un poco más. Y uno si tiene menos. Luis. Todos tienen menos de terrible. No estoy en una alianza muy fuerte. Pero bueno. No me divierte igual. Hay que. Eh. Queda por aquí. Ahí está. Queda por aquí. Este. Que seguramente abrirá. Puerta. Eh. No sé. Queda este. Este. Que es un ataque duro. 90-90. 53 de muro. Y 53 de velocidad. Que la velocidad es muy importante. También. Muy bien. Eh. Esto se ofendería pues. Un muro. Eh. Un flanco. Y tres. Cuatro. Cuatro. Matacanes. Cuatro de estos. Y cuatro gemas. Y ya está. Y ya está. Espera. Ya. Ya mismo. Envenen el informe. Queda el informe por recibir. Y este es el último. Attacker más débilito es este. Y ya está. Esto ha sido todo en. En el Masivo Venetion. Hasta luego. Y suscribirse y. Y darle me gusta que siempre se agradece.